Las reales de los logaritmos son que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Es decir, que yo puedo separar una multiplicación, espérate que voy a poner otra letra, pues si no, va a hacer un lío. José Lío, ¿no mueve un momento la cabeza, por favor? Un poquito. Bueno, la multiplicación se puede separar en suma, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 por 4. Tú sabes que 8 por 4 es 32, ¿vale? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 32? A 5. ¿Vale? Pero también lo puedo hacer separando, ¿no? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. 3 más 2, 5. Me voy a ir a la ferie. Porque hablo muy rápido y puedo decir... ¿Quién quiere el perito piloto? Hamburguesas Uranga. Segunda regla. Si están dividiendo, se puede poner como que están restando, ¿vale? Es decir, el logaritmo en base 2 de 32 partido 4. ¿Vale? Siguiendo con el ejemplo. Tú lo podías hacer, esto te lo estoy poniendo para que veas. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. Aquí número 2 para que me dé 8 es 3. Pero también lo podías hacer así. O sea, lo paso a recta. 5 menos 2, 3. Da lo mismo. O sea, que la... Funciona. Más regla. Más regla. Tengo la regla, que regla, el logaritmo, ¿vale? Más regla. ¿Qué hago? ¿Qué más regla tiene ahí? Si tengo una potencia yo puedo sacar números fuera ¿Vale? Por ejemplo, logaritmo en base 2 De 4 elevado a 3 Sería logaritmo en base 2 de 4 elevado a 3, 4 elevado a 16 Por 4, 64 Que es 6 Pero también podría haber eso esto Bajo el 3 3 por logaritmo en base 2 de 4 Que sería 3 por 2, 6 Es lo mismo ¿Tienes el logaritmo de la raíz o no? ¿No tienes el de la raíz? Cambio de base Esto es para poder hacerlo con la calculadora Logaritmo en base a de b Tú puedes hacerlo con la calculadora haciendo el logaritmo De b partido logaritmo de la base que es a Cuando pones logaritmo y no pones nada Hay un 10 ¿Vale? Pero también lo puedes hacer con el logaritmo neperiano Da igual la tecla Te va a dar lo mismo Entonces, si te ponen, por ejemplo Logaritmo en base 2 de 8 Y tú no sabes hacerlo Tú lo haces con la calculadora Haces logaritmo de 8 Partido logaritmo de 2 Y te va a dar 3 ¿Vale? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no?